Bueno, aquí yo les pido a ustedes que al igual que hemos estado trabajando, nos brinden ese voto de confianza. No, desgraciadamente no somos todos la policía municipal quien está llevando a cabo este tipo de eventos. Pido también a la ciudadanía que en caso de detectar algún evento similar o algo, hagan la denuncia correspondiente para sancionar a este tipo de personas que realmente no merecen estar en la institución y sobre todo que demeritan todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de todo este tiempo.